En este momento están siendo filmados para la posteridad Tony, Sácaro y Pablo ¿Algunas palabras para Chile después del partido? Bueno, nos habían dicho que tenían 5 estrellas en el equipo y no vimos ninguna, no hemos visto ninguna ¿No? No, con dos hombres menos nos han hecho, hemos ganado Felicito a Chile Estoy grabando Estoy grabando Vale la pena Vale, vale, vale Voy a grabar un poco Vos también, eh Con pena de Geraldo Brito, sí Salud Sí ¡Gracias! 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 Vod es el guato Polito Quiero que quede después para hacer un testimoño de la derrota es ¡Whyito a cansa ven! ¡Bordando! Para allá efficient a la fuerza Ah Medio ¿De acuerdo? Vi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero bueno, las revanchas, el Partido Internacional se realiza nuevamente en 2014, perdón, en las arenas de la isla de Caras, en el lago Villarrica. Muy amable y no tengo más palabras para decirlo. Gracias.